El primer paso es preparar los cupcakes, untarles un frosty para que nos peguen bien las decoraciones que vamos a hacer. Aquí tenemos fondant extendido en color naranja y este es un cortador de galleta en forma de calabaza. Es más o menos el grande que necesitamos para cubrir el cupcake. Cortamos. Ya aquí tenemos la calabaza formada y con los detalles impresos que lleva. Tratamos de acomodarla lo mejor que se pueda al cupcake. Y vamos a hacerle en otros colores los detalles que tiene. Vamos a hacer los ojos. Una bolita de fondant alargada. La ponemos sobre la marca del ojo que tiene y la presionamos para que se nos forme bien. Con negro. Tratamos de hacerle la nariz. Es como un triángulo. Para la boca tomamos. Un pedazo de fondant lo estiramos un poco y lo ponemos en el cortador para que se nos forme la boca y lo recortamos con el bisturí. Ponemos un poquitico de agua. Y lo llevamos a la boquita de la calabaza. Hacemos dos bolitas para los ojos. Con fundant verde. Y hacemos la hojita. Y el cogote. Y el cogote. Y marcamos. Y el cogote. Y el cogote. Y el cogote. Y el cogote. En un pan y el cogote. En una calabaza. Gracias por ver el video.